La escultura es una metáfora del globo terráqueo. El corazón de la escultura representa un buque, Nao Victoria, el máster mayor de esta nave se inclina 23 grados al modo del eje de la Tierra. La prueba de la nave apunta en la noche hacia el cielo, señalando dos galaxias australes que Magallanes bautiza con su nombre, Nubes Magallánicas. El círculo horizontal muestra el itinerario del viaje de circunnavegación con rumbo fijo hacia el oeste, iluminado por una sola verdad, la redondez de la Tierra. El círculo vertical es un símbolo de reunión, punto de llegada de las migraciones. El color del monumento es el de las lengas en otoño, árbol emblemático de la Patagonia, el haya austral. La iluminación del monumento sigue el orden de la constelación de Orión, sagrada para el pueblo Selknam. El número del monumento sigue el orden y el orden de la esposa. El monumento sigue el orden El song es el otro. El monumento sigue el orden Gracias.